¡Alegría, alegría, alegría, alegría! ¡Vamos! ¡Alegría, alegría, 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 alegría! ¡Alegría, alegría, alegría, alegría! ¡Alegría, alegría, 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 alegría! ¡Alegría, alegría, 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 alegría Libra María, gusta mejor, Libra María, baila mejor, Libra María. Libra María, gusta mejor, Libra María. Libra María, gusta mejor, Libra María. Me gusta la negra cuando camina pa'l vacío. Moviendo esas caderas que tiene el ritmo de guarazón Pero mi Negra María me tiene loco bailando el sol Hay como goza mi negra bailando el ritmo de un matorrón Negra María baila mejor, Negra María goza mejor Negra María baila mejor, Negra María goza ¡Ah! ¡Ahí va! ¡Fuerza! ¡Algordo! ¡Ah! ¡Alegría, alegría, alegría a todos! ¡Ahí va! Dentro de poco tiempo, Damián en Cruz del Eje Pronto llegamos a la televisión con Hagler Hoy domingo a las 13 en la pantalla del 8 ¡Ah! ¡Un, dos, tres! ¡Baila loco! ¡Baila loco! ¡Baila loco! ¡Ahora! Me gusta la Negra Juana cuando camina pa'l Barcelona Moviendo esos caderas que tiene el ritmo de guarazón Pero mi Negra María me tiene loco bailando el sol Hay como goza mi negra bailando el ritmo de un matorrón Negra María baila mejor, Negra María goza mejor Negra María baila mejor, Negra María gozala Sin mi Negra y me diga la Nuna, 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 la